Pues esta es la nueva habitante del terrario desértico, va a compartirlo con Chaparro. Como no podía ser de otra manera, los niños han querido llamarla Chaparra y bueno, es una apagónica que viene adoptada, le falta una manito como se puede ver aquí, no se aprecia, pero por el resto se desenvuelve muy muy bien, ¿vale? Tempranito se acaba de encender la HID, aún están frías. Bueno, quería comentaros, el terrario, como veis ya está terminado, bioptivo desértico, es una cosa bastante complicada, ¿por qué? Porque la microfauna necesita ciertos parámetros, necesita bastante humedad, necesita zonas en las que esconderse, en terraces y demás. Como veis, donde coloqué el sustrato este de arcilla, lo que hice después fue mover las rocas para generar una serie de grietas, para facilitar que la microfauna pueda entrar y salir. Este terrario tiene un defecto, este terrario no está pensado para montarse así, de hecho, ya tiene demasiado peso y lo que tenemos que hacer cuando queramos hacer un desértico bioactivo es utilizar más profundidad de sustrato. Vale, en este caso, lo he montado como ejemplo, quería que quedase bonito, a mí me gusta que los que los terrarios tengan buen enriquecimiento ambiental, que sea lo más natural posible para los animales y es lo que he hecho aquí, ¿vale? Haré más desérticos y los haré mejor para que funcione la parte bioactiva. Aquí no sé cómo va a funcionar, de momento parece que va funcionando, no veo los isópodos pero sé que están porque desaparecen ciertas cosas que de otra manera no desaparecerían, entonces bueno, va funcionando. El caso de las pogonas, las pogonas al final cagan mucho y muy grande, entonces no podemos dejar que la microfauna se cargue de todo, hay que ayudarles un poco, hay que ir recogiendo las cacas y demás, pero bueno, restos de comida, algún resto de excrementos que va quedando por ahí sí que lo van limpiando bastante bien. Lo óptimo sería meterle más de 20 centímetros de sustrato y con eso conseguiríamos que la parte de abajo del sustrato mantuviese bastante humedad y la parte alta estuviese mucho más seca. Aquí los parámetros de humedad que está entregando este terrario son muy buenos, por la noche sí que sube en torno al 60, a veces da un pico de un poquito más de 60, pero por el día se mantiene siempre por debajo del 40%. Ahora se acaba de encender el HID y bueno, está el hidrómetro del suelo y en el suelo siempre nos va a dar un valor un poquito más alto, pero bueno, está, no sé si se ve, sobre el 50%. Como digo, se acaba de encender el HID. Lo que nos interesa es que hay un buen gradiente térmico y un buen gradiente de humedad también. En próximos terrarios que monte lo haré así, haré uno o dos más desérticos, más grandes que este y lo veréis. Pero quería enseñaros esta idea, la idea de utilizar un sustrato orgánico, puede ser mezcla de turba con tierra o tierra directamente y cubrirlo con losas, con otro tipo de sustrato como el que ellas no pueden tener una impactación. Es lo que tiene miedo la mayoría de la gente, que se coman el sustrato y que puedan tener problemas digestivos. Entonces, con este sistema que he hecho, el terrario yo creo que queda muy chulo, queda muy vistoso y es funcional. Y de los dragones barbudos nos vamos a los dragones cornudos. Vais a flipar, porque están tremendísimos. Por fin han llegado. Mirad para aquí qué bicho más guapo, que está criminal, está tremendo. Vente para acá. Vente para acá, pequeña. Mirad para aquí. Mirad qué maravilla, qué maravilla de bicho. No sé si se puede apreciar lo bonita que es esta cantosaura capra. Vamos a dejarla juntada en su terrario. Vamos, pequeña. Venga. Súbete. Ahí está. Muy bien. Pues ahí va la primera y vamos a coger la segunda. Por aquí hay otra cosa que viene después. Y la segunda, que es esta. Ah, aquí está. Qué bicho más chulo. Mirad para aquí. Buah. Espectacular. Mira. Pásame para ahí. Venga. Vente. Eso es. Mira. Mira qué pasó, tío. Ya cambiado de color esta. Y la otra, que está ahí arriba. Mira ahí. Este terrario que habíamos preparado y que me hubiese gustado que fuese para hembras danolis. Finalmente, pues va a ser para hembras danolis. Mirad. Ya la tenéis. Hay que ver de más chulo. Tiene esta hembrita, eh. A ver si se baja. Tiene solita. No es un animal que me guste manipular mucho el anolis, la verdad. Porque es un animal que no es nada tranquilo. Mirad qué bonita, eh. Eso es. Ahí la tenemos. Mirad qué bonita. Qué clarita. Me encanta. ¿Veis la línea azul por toda la espalda? Esa línea. Es uno de los factores del dimorfismo sexual, ¿vale? Va a diferenciar machos de hembras. Aquí me quedo con estos bichos. Están muy guapos. Aún para manipularlos. Aún no se dejan mucho. Pero bueno. Mirad. ¿Veis? ¿Veis qué chulo? Está muy bonita. Cambia entre verdes, marrones. Está muy, muy chula. Es un animal muy guapo, la verdad. Son bastante tranquilitas. Y bueno, como veis, se puede manipular bastante bien. ¿Vale? Vamos a bajar la que se suba ahí. Vamos. Eso es. Están muy, muy guapas, eh. Me sorprendí un montón. Y la verdad que me está flipando. Vais a ver el pedazo terrario que les preparo. Esto, como veis, se ve la pared del ladrillo. Esto está totalmente lóbrego. Es un trastero que voy a preparar. Y vais a ver la transformación. Cómo se convierte en una habitación de reptiles muy, muy guapa. Veréis qué pedazo de terrario. Les voy a hacer un mega terrario. Va a ser cuatro... No, cuatro no. Va a ser como seis veces lo que tienen aquí. Seis o siete veces. ¿Vale? Va a ser enorme. Enorme. Más de metro y medio por metro y medio. Ya lo veréis. Y van a estar ahí de lujo. Voy a montar una pedazo de selva que lo vais a flipar. Así que nada. Aquí me quedo. Aquí está la hembrita de Anolis también. No sé si... ¡Epa! Ahí saltó. No sé si se ve. Se fue para allá atrás. Está muy bien. Se mueve un montón. Está activa. Estas también están activas. Ya las he visto comer. Fijaros. Saltan que es una pasada. Si puedo coger la otra. La otra es un poquito más inquieta. Un poquito más difícil de coger. Mira. Tenía que la vieseis. Mira. Súbete por ahí. ¿Súbete por ahí? No. Para mí no. Para allá. Mirarla. Claro. Ahí va. Salta para todos lados. Siempre ellas lo que buscan es la altura. Es una pasada he dicho. Una auténtica pasada. Pues lo dicho. Lo dejamos aquí. Las voy a dejar tranquilas. No me gusta agobiarlas. Llevan... Pues hoy es martes y llevan en casa desde el viernes. Así que bueno. Es la primera vez que las saco del terrario desde que llegaron. Y... Y quiero que estén tranquilitas. Vale. Vengo poquito. Vengo a echarles de comer. Vengo a asegurarme que esté la humedad en el terrario. Que tengan agua corriente. Que tenga un sistema de lluvia. Y... Y que todo vaya bien. Nada más. Ahora dejarlas tranquilas. Estos animales me gustan mucho. Pero tienen inconveniente. Y es que solo vienen de captura. Vale. No hay cría nacional. Y esto es algo que me haría muchísima ilusión. Sacar esta especie. Y... Y poderla intercambiar con otras personas que las tienen para sacar... Para sacar crías. Crías sanas. Y... Y no depender tanto de la captura. Que al final... Por un lado está bien. Pero por otro ya sabemos que los animales de captura, muchos de ellos, pues... Pues no salen adelante. Entonces... Bueno. Sería muy bonito sacar un proyecto de cría con esos objetos. A ver si pronto puedo hacerme con alguna más. ¿Qué opináis? Venga. Nos vemos en el siguiente.